Mientras el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan tras un mes de amigüedades ha hablado alto y claro invitando a Galas y abandonar el poder para poner fin a las muertes, el coronel sigue intentando blastar a los rebeldes con todas sus fuerzas. Explosiones en venganza y donde los rebeldes tienen una de sus bases de operaciones se sufrirán para que el que se descoordinara a sus fuerzas de amenazas con los pardeos de los leales al régimen. Conunciado que no cesarán los ataques hasta que Galas y no ponga fin a la violencia y deje el poder aunque parece a estas alturas algo bastante difícil de conseguir.